El presidente de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, Jorge Pérez Benavides, dijo que tras los aumentos que se dieron al diésel y a la gasolina, los transportistas se han visto afectados por esta situación, aunado a los costos de las autopistas, sobre todo las de Durango, que son las más caras del país. El alto costo de las autopistas nos afecta y estamos teniendo pérdidas en nuestro trabajo, dado que no podemos incrementar el flete, porque no hay suficiente flete para transportar y si no vienen los grandes emporios, las grandes empresas y nos quitan nuestro trabajo. Dijo además que la Confederación Nacional realizó un estudio donde el costo por kilómetro es muy caro. Hice un estudio de los costos actuales de las autopistas de Durango y comparado con los estados vecinos. Y el estado de Durango se va a 20 pesos el costo por kilómetro de autopista y en los estados vecinos da a 3 pesos. Entonces es una cosa, una diferencia que no la podemos soportar y tenemos que hacer algo para evitar que siga subiendo la autopista, porque ya el día primero de enero ya subió. Por último agregó que varios transportistas prefieren tomar otras carreteras que cruzar por Durango o bien utilizan la carretera libre. Informó para Tiempo y Espacio, una lente de Edgar Vargas, reportero Martín Saúl Ceniceros.